Relatos Daniel de nuevo La vida me enseño a ser un soldado y mantenerme firme Dejar un legado aquí por si tengo que irme y no perdirme Hasta ganar respeto de los hombres y después que mueras así sigan diciendo mi nombre Aquí hay poder y mucha riqueza hacer y vivir la vida como se está supuesto hacer Y no confiar en nadie que es mi sombra y si alguien te deshonra con la vida se le cobra Aquí no hay mentón que es lo raro Jesús me enseñó a la luz y una propia multitud Restaba mi vida en el momento que llegó a la cruz Y me dijo que aquí yo quise actuar de placer es que nadie Nos den a su necesidad de espíritu Y así con el amor y el odio son antónimos Yo debo de perdonar la falla de mi prójimo Con ese entonado que le sufre verdadero cuando murió cuando no estuve picado Quiero ser como tú Aunque me llamen fanático o me digan lunático Señor Quiero ser como tú Porque fuiste tú quien murió en la cruz y me dio la luz Señor Quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Un varón perfecto sin ningún defecto Que mis pasos no se despiden del camino correcto No hay que ser imitadores de patrones y ministros Que a la sentida y al cielo se lleguen con eso que son muchos años que me han buscado Por las cosas que yo hago, por las cosas que yo hice anteriormente en el pasado Todos señalan mis vestimentas y no se dan cuenta que hay muchos contrajes Con batallos son los que aparecen Se dan el título más grande que ellos pensando que de esa manera pueden ganar el cielo Pero no, imitan al fulanito porque hablaba bonito En vez de imitar a aquel que dio su vida en una cruz Quiero ser como tú Aunque me llamen fanático o me digan lunático Señor Quiero ser como tú Porque fuiste tú quien murió en la cruz y me dio la luz Señor Quiero ser como tú Aunque me llamen fanático o me digan lunático Señor Quiero ser como tú Porque fuiste tú quien murió en la cruz y me dio la luz Señor Quiero ser como tú 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 Gracias.